Música Continuamos por aquí con este perfume Bienvenidos a este su canal Sweet Lily Flower Mi nombre es Marisol Si no me conoces y eres nuevo en mi canal Bienvenido Si no te invito a suscribirte a mi canal Te voy a presentar este perfume Que se llama Alien Floral Futura Es de la línea de los Alien de Muggle Y este perfume es de Es un agua de tocador Y es de 60 ml Viene en esta caja Así Y le voy a mostrar el perfume Aquí está la caja Y aquí está el perfume Ya yo lo he usado Por eso estos perfumes están abiertos Todos vienen sellados con su plástico Encima que trae la caja Pero yo ya se los saqué Para no hacerle escándalo aquí en el video Esta es la botella Una botella espectacular En un color rosadito claro Queda bella, bella Miren que linda Se la acerco aquí para que la vean Con este detalle bien diferente Estilo Alien O como estilo extraterrestre Algo así Extraterrestre Así que esta palabra se me atraba Es un perfume floral Blanco Cítrico Ambarado Y un poco balsámico Este perfume Salió en el año 2018 Es nuevecito No lleva mucho tiempo Como dos años Es lo que lleva Y con el nombre se sabe Que ya es un perfume floral Este perfume floral Pues tiene jazmín Tiene a castu Y tiene también crema Una cremosidad De ámbil blanco y sándalo Esas son sus notas De este perfume Voy a probarlo Por aquí En mi brazo Voy a poner aquí Ahí abajito Deja que se seque un poco Me gusta la botella Ese color tan bello que tiene Es que son Botellas son bien lindas Me gustan todas Todas, todas, todas Toda la línea de Alien A mi me gusta Este perfume Yo lo compré En la página online Es floral Es un perfume floral Muy rico Si te gustan los flores Los perfumes florales Pues este te va a encantar Porque es un floral blanco Se siente ambarado ¿Ves? Floral blanco Un poco citrum Y ambarado Huele riquísimo Riquísimo Es un perfume Muy, muy rico Se parece mucho A Alien Al, el Alien Hay un Alien Que no me acuerdo el nombre Es el que se parece Pero ahora No me acuerdo Acordar el nombre Es cremoso Es bello Me encanta Esa botella Tan linda En color rosado Es un perfume Riquísimo A jazmín Mmm Que rico Mmm Bien Bueno Para la primavera Exquisito Yo lo usaría En verano También Primavera Y pues Es espectacular Yo lo compré Creo que hace Dos años Muy bueno Para el verano Este Para el tiempo De primavera Huele rico No es invasivo Y es Un olor Suavecito A flores A un floral blanco Muy elegante Muy elegante Este perfume Me encanta Ay si huele rico Flor Flor Floral Jazmín Muy rico Este perfume Muy Delicado Y Es un perfume Bello Me encanta la botella Me encanta su aroma Está precioso Todo está precioso En él ¿Tienes este perfume? Dime Como Este Tú Lo Percibes En tu piel Como tú lo sientes Te gustaría Comprarlo Pues primero Te digo Pruébalo Porque es un perfume Floral Pero es muy rico Un floral blanco Ambarado Pero muy suave Muy delicado Muy sutil En otras palabras Así que Esa es mi opinión De esta preciosa Joya En color rosada Porque está Bella Bella Es mi opinión De ella Me encanta Este perfume Y No me arrepiento De haberlo comprado Es exquisito Exquisito Yo lo compré En la página Para estar segura Que fuera un perfume Original Porque a veces Uno lo compra En otras páginas Y no sabe Que te están vendiendo Y este Ya yo pasé Por una experiencia Ya el video Está en el canal Que pasé por una experiencia Donde me vendieron Un perfume Que no era Original Que era un perfume Falso Aunque ellos decían Que era original Pues la caja Dejaba mucho Que decir Sobre el perfume Pero no estamos Hablando de ese tema Aquí Estamos hablando De esta belleza Que se llama Alien Floral Futura El nombre Le queda La perfección Así que Será hasta el próximo video Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el próximo Bye 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 bye